Y si hablamos de la selección argentina y si hablamos de fútbol sala, tenemos que referirnos a lo que sucedió hoy en nuestra ciudad, porque tuvimos una visita de lujo, hablamos del técnico de este equipo que el año pasado se proclamó campeón del mundo. Estoy haciendo alusión a Diego Giustosi. Hoy brindó una clínica muy interesante, realmente, conceptos vinculados, claro, al desarrollo de esta actividad, que tal vez no sea muy conocido a nivel mundial, pero que de a poco, en la medida en que va teniendo lugar y que, lógicamente, van apareciendo los éxitos, se hace cada vez más popular. Escuchamos más detalles. Estamos en un lugar que soñábamos, que queríamos que tenga la visibilidad, porque nosotros interiormente sabíamos lo que es este deporte a nivel mundial. Y, bueno, necesitamos de estos resultados deportivos, de un empujón, cualquier fuese, para poder estar en todo el país y para poder tener la visibilidad que merecíamos. Hoy, por suerte, todos los resultados deportivos acompañaron y, bueno, se está generando, como dijías vos, un boom en el interior del país también. Entonces, para nosotros es importante poder salir, abrir las puertas y que conocer y que nos conozcan fuera de Buenos Aires. Está claro que en la mente de todos queda el mundial, pero nosotros salimos campeones de América, campeón de Copa Confederaciones, salimos campeones en Brasil, salimos campeones de la Sub-20. O sea, bueno, perdimos la final, el segmentario de la última Copa América. O sea, todo eso tiene un cómo y un por qué, ¿no? Venimos trabajando desde hace tres años y medio de que estoy yo, de un modo, la verdad, que profesional y serio y a la altura de lo que el país o la camiseta necesita. Así que, bueno, cuando los resultados se dan, todo eso acompaña. Bueno, también vinimos a trabajar por el tema de la Liga Nacional. Para nosotros es fundamental, es el paso, el último paso hacia la profesionalización. Presentamos un proyecto en FIFA y en Comebol, donde nos autorizaron, donde está presupuestado. Entonces venimos a informarle al resto del país, a las lías del interior, que apuesten por este deporte porque van a tener las competencias que necesitaban. Y, bueno, a nivel de selección, muchos torneos internacionales, tratando de trabajar con los jóvenes para que este resultado que estamos obteniendo no sea de un cuerpo técnico, de un grupo de jugadores, sino que se mantengan al tiempo. Una provincia que está entendiendo que este deporte está explotando y que cuando lo practiquen, de verdad, se dan cuenta lo atrapante que es y no tengo duda que esto va a seguir explotando. Yo no tengo duda que este deporte va a explotar, es muy nuevo, está avalado por FIFA, pero lo que tenemos que hacer nosotros es que esa explosión llegue lo antes posible.